¡Suscríbete al canal! Porque me encantaba el tenis de pequeña, jugaba mucho, bastante bien Aunque ahora tendría que empezar de cero, patatero, o sea, ni darle a la bola Pero bueno, seguro que Juanjo me puede dar unas clases buenas para aprender Mi película favorita, la saga El Señor de los Anillos, me encanta Y así alguna película sea un poco más antigua y romántica, Dirty Dancing, me encanta esa película El otro día la vi, por cierto Si tuviera que aprender a hacer algo nuevo que no sé, elegiría seguro tocar algún instrumento Y probablemente me decantaría por la guitarra, tiene un sonido que me flipa Mi mejor resultado en pádel, pues un 6-0-6-0 Pero bueno, al final eso no es lo que me hace tener la sensación de mejor resultado Sino cuando me enfrento a gente que es mejor que yo Y doy la talla para que tengan que luchar y ganar Saliendo con buenas sensaciones, sobre todo el partido Creo que ese es el mejor resultado para mí Libro que recomendaría a la gente Cualquier libro de Jorge Bucay, me encanta este escritor, tiene un don para poner en palabras Pensamientos sobre la vida y alcanzar una plenitud mayor ¿Con qué plato me conquistarían? Pues es que adoro comer, entonces pues cualquier plato hecho con mucho amor Y si encima cocinan rico, fantástico Entonces no me hagáis elegir un plato porque me los como todos Pues un lugar para pasar las vacaciones Desde luego las Islas Baleares me encantan Y Formentera es el paraíso del Mediterráneo de España Me encanta, una casita así perdida Puesta de sol, un barquito, bañito en el mar, desnuda Buah, maravilla Mi mejor golpe, si tengo alguno Yo diría que es una mezcla entre la bandeja de derecha que no la hago como toca Con la volea de derecha Más que nada porque bueno, cuando preparo el golpe La gente le da un poquito de miedo enfrente y suele ser bastante efectivo Si podría cenar con alguien, yo creo que elegiría Víctor Coopers Me gustan muchísimo todos sus vídeos, me parece un gran comunicador Y podría ser una cena muy distendida y muy divertida Mi color favorito, tengo varios colores que me encantan Pero si tengo que elegir uno me quedaría con el granate Que es el color vino que te alegra la vida ¿Tu mejor momento del día? Mi mejor momento del día, pues depende de donde esté Y depende del día Pero desde luego siempre va a ser con dos cafés en el cuerpo Y si puede ser una copita de vino mejor Algo en la vida que se me resiste Cantar bien Me encantaría tener una voz fantástica y cantar súper bien Igual en otra vida Aquello que menos soporto de los demás Yo creo que sería la negatividad No es que no lo soporte, sino que como soy una persona tan positiva Pues al final la negatividad No va mucho conmigo Pues un sueño por cumplir Dar la vuelta al mundo Desde luego, los que me conocéis sabéis que me encanta viajar De hecho me esfuerzo mucho en conseguir este sueño Y por eso me llaman Willifo Una canción, me gustan mucho Tengo tantos temazos que me encantan Pero a lo mejor me quedaría con la canción de Gabriel de Lamp Porque me ha acompañado toda la vida Y todavía me sigue poniendo los pelos de punta Si tuviera que elegir un superpoder Probablemente sería parar el tiempo Porque me gusta hacer bromas Soy muy bromista Y me lo podría pasar súper bien Y aparte también podría hacer algunos cambios En la historia del mundo Como por ejemplo Si yo tuviera ese superpoder Esto no habría pasado Porque este virus no se escapa del laboratorio de Wuhan Os lo digo yo Preferiría viajar al pasado antes que al futuro Y más teniendo este superpoder Porque entonces podría hacer cambios importantes en el mundo Mi serie de dibujos animados preferida Yo creo que elegiría los pitufos Siempre me han parecido súper entrañables Mejor jugador de pádel Velasteguin Por eso tiene el título súper bien merecido De los últimos 10 años Si tuviera todo el dinero del mundo Y pudiera comprarme solo una cosa Compraría a toda la élite Política mundial Porque ya están todos comprados Eso ya lo sabemos Pero así si los pudiera comprar yo Tendrían que hacer lo que yo digo Y me encargaría de tener un mundo mejor Más humano Y respetando el medio ambiente Que al final es nuestro planeta Pues nada chicos Que aquí os dejo mis 20 preguntas Deseando de verdad jugar al pádel Tengo unas ganas Lo estamos haciendo súper bien Llevamos ya un montón de tiempo encerrados Stay at home Aguantar un poquito No queda nada Y de verdad Nos vemos pronto en las pistas Y en las barras Porque tengo unas ganas De jugar al pádel Y tomarme una birra con vosotros Que no veas Un besazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!